Bueno pues jóvenes vamos a bailar, quiero presentar un tema nuevo, un disco de estreno que andamos pues hoy pues ya preparando desde hace rato que estamos pues instalando todo el equipo de audio Vamos a presentar un tema nuevecito que sabemos, así como el tema de tus jefes no me quieren que se hizo éxito grande con el sonido gitano Así como el tema del piropo, así como el tema de la cumbre de los ferrocarriles Hoy quiero presentar ese tema porque de aquí en adelante va a ser uno de los temas con sentidos en toda la república mexicana de la gente que sabe bailar, el ritmo de la cumbia, de los talentos que se dan aquí en nuestro país en México Vamos a bailar ese tema que se llama, se titula, tema nuevo disco de estreno, se llama la cumbia sabrosa, esta noche, vamos a bailar, dice, esta noche Desde Zacatelco, Tlaxcala, sonido gitano Los creadores de tus jefes no me quieren, ahora vamos a bailar, la cumbia sabrosa, allá Desde Zacatelco, Tlaxcala, sonido gitano A ver si por acá vamos a bailar, tema nuevo disco de estreno, lo nuevo de lo nuevo, esta noche, la cumbia sabrosa, el grupo ensamble Desde Zacatelco, Tlaxcala, sonido gitano, sonideros en movimiento TV Vamos a bailar, sabroso, tema nuevo, disco de estreno, allá, allá, ahí está Desde Zacatelco, Tlaxcala, sonido gitano Sí señor, sí señor, tema nuevo, disco de estreno, los creadores de tu jefes no me quieren, en la cumbia sabrosa, allá, allá, allá Dice de mi casa me salí sin permiso, simplemente pedir permiso, apoyar a su medio gitano, de tu corazón Son, así sí son, los famosos guachicoleros, ya llegó Viri Carlita, el famoso Coco, como dice el rostrudo, ya se va sonido mega rumba internacional, desde Zacateco Crescuna, sonido gitano, sabrosa cumbia, ya llegó Viri Carlita, el famoso ranchero, ochos y morochos, hay con quién, desde Zacateco Crescuna, sonido gitano, que cosa, hay que la cumbia sabrosa, sabrosa cumbia, para bailar, es un tema nuevo, discos de estreno, hunda flor y un capullo, estar contigo, quítanos un orgullo, ya llegó mi chabaco, el famoso Forever, desde Zacateco Crescuna, sonido gitano, y en México, en Estados Unidos, si señor, bien, 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 oye la cumbia sabrosa, ya llegaron los flowers, ya llegó mi carnalito, hecha Alberto, todo la gente de Zacateco, hecha limpio Alberto, ya llegó Alfredo, y somos Diana, siempre de el corazón, desde Zacateco Crescuna, sonido gitano. ¿Aguien la cumbia sabrosa? Sí señor, de mandovo, discos de estreno, es el grupo de ensamble, es el grupo de casa, sabrosa cumbia, 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 Sabrosa la cumbia Tema nuevo Disco de estreno Sabrosa cumbia Los creadores de tus gafes no me quieren Hey bonito el trombo Oye ese trombo Venga el piado Pocos pero locos Los famosos comandos Comandos locos mis aijos Ya llegó el sonido comando Muy presente con quien Desde Zacatelco, Tlaxcala Sonido gitano Sabrosa cumbia Tema nuevo Disco de estreno Sonideros en movimiento Mi chamaco Raúl Como dice Desde el pueblo Guachicolero He pedido a Tlaxcala Todos mis cardanitos Los de Vendel Luz Ya llegó el famoso Queras El barracas Mi chamaco Cruzito Cumbia El famoso Jano Mi chamaco Pony Mi señor Para bailar Cumbia Sabrosa cumbia Baila mi sabrosa cumbia Tema nuevo Disco de estreno Desde Zacatelco, Tlaxcala Sonido gitano Baila mi sabrosa cumbia Ya llegó mi carrerito El pilo Toda la banda Borromaster Mis hijos Hoy presente Los famosos Marromaster Ya contigo Sabrosa cumbia Desde Zacatelco, Tlaxcala Sonido gitano Oye que sabroso Si señor Mi chamaco El famoso Y su señor Esposa La señora Adriana Desde la ciudad De Puebla Toda su pandilla Ya llegó Sonido Quema El presente Desde Zacatelco, Tlaxcala Sonido gitano Oye mi cumbia Sabrosa Tema nuevo Disco de estreno Lanzamiento Esa noche Sonideros En Viviendo TV Los hermanos Moreno Barranco Desde Zacatelco, Tlaxcala Sonido gitano Échale sabor Mi huevo Échale sabor A la cumbia Sabrosa Sí señor Sí señor Sabrosa Sabrosa También Cumbia Tema de estreno Esa noche Sabrosa cumbia Este grupo Ensemble Los creadores De tus jefes No me quieres Para bailar 成ado Sabrosa muy bien Sabrosa vacunación